El próximo 15 de noviembre va a iniciar la segunda fase de los diálogos de paz para Colombia en La Habana, según ha quedado expresado en el comunicado conjunto que emitieron las delegaciones negociadoras en Noruega. Acordamos la instalación pública de la mesa de conversaciones encargada de desarrollar el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. De esta manera, se inicia formalmente la segunda fase del proceso. Dos. Desarrollo agrario integral es el primer tema de la agenda acordada y se abordará a partir del 15 de noviembre en La Habana, Cuba. Tres. Las partes designarán voceros que se reunirán el 5 de noviembre en La Habana para continuar las labores preparatorias necesarias. Cuatro. Agradecemos la hospitalidad de los países garantes de este proceso, Noruega y Cuba, y el generoso apoyo de los países acompañantes, Venezuela y Chile. Mientras aguardamos...